San Marcos de Rockchac, feliz 60 aniversario, Wilmer Catay Trucios, alcalde. La Municipalidad Distrital de San Marcos de Rockchac, dirigida por su alcalde ingeniero Wilmer Catay Trucios, vienen ejecutando diversos proyectos en el ámbito social, económico y medio ambiente, así como se muestran las obras de la gestión, todo ello para el beneficio de toda su población, como es el caso del proyecto de aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de prestación de servicio de agua para el consumo humano que se realizó en el distrito. Así también el alcalde y sus funcionarios cumplieron con las madres del distrito de Rockchac en su día, ya que era necesario fortalecer los lazos de compromiso y amor hacia ellos, porque madre solo es una. Una de las obras más esperadas por los pobladores de Quimio fue el mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego de Quimio y Chincha y Bamba, obra que beneficiará a miles de compueblanos, obra que fue concluida por el alcalde Wilmer Catay. Obras son amores, es por ello la obra El Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Riego de la Comunidad de San Martín de Gilapata, obra totalmente concluida. Así también se realizó la obra El Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Riego de la Comunidad de Montecolpa, obra importante para la agricultura del sector. También se realizó la creación del establo lechero de San José de Trancapampa necesario para la ganadería y es muy importante que se realice en dicho lugar. Obra concluida. A la vez se creó el Centro de Esquila de Ovinos en el centro poblado Los Libertadores de Guari para que siga la dinamicidad económica y este lugar siga siendo el más importante de la zona. Fue necesario crear también el riego tecnificado de Tarapampa, obras en lugares alejados que servirán para toda la población. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Riego en el sector de Sanipata de la Comunidad Campesina de Gilapata en el distrito de Rochac. Creación de cobertizos para la crianza de ganados ovinos en el centro poblado de Guari, obra muy importante para el sector ganadero de la zona. Reparación de carreteras de acceso en la vía vecinal 501, tramo San Marcos de Rochac, Montecolpa. Creación del Centro de Acopio Multiusos en la localidad de Montecolpa del distrito de San Marcos de Rochac, obra muy importante para los pobladores de este querido distrito. Creación del sistema de riego tecnificado en el anexo de Santa Rosa de Jatún Corral, obra para la mejora constante de la agricultura del sector. Creación del sistema de riego en el centro poblado de Palcayacu, imponente obra que seguirá beneficiando a cientos de pobladores. Construcción del local escolar número 31.209 en San Pablo de Huanquilca, obra en favor de la educación. Obra, pistas, veredas y escalinatas en Rochac, obra muy importante para la modernización del distrito. A la vez, las obras de pistas y veredas de Acobamba, obra importante para dicho sector. Agua es vida, por ello se hizo el proyecto de la siembra y cosecha de agua en las alturas de las cochas de Huari. Creación de locales comunales de la Unión Chilche, San Francisco de Paccha y Chacapampa. También se realizó el reparto de materiales y equipos de bioseguridad para contrarrestar al COVID-19. También se realizaron la conformación de las juntas vecinales en los centros poblados para la seguridad ciudadana del distrito, entre otros proyectos y gestiones gracias al alcalde Wilmer Catay Trucios. ¡Gracias!